No es difícil, lo único que tienen que hacer es estar concentrados, bien, derecha acelerador, izquierda freno, salimos adelante nosotros en la vueltita para mostrarles el circuito, recomendaciones, frenen derecho, bien, una vez que están doblando pueden acelerar, ustedes cuando vayan atrás mío, la primera vuelta vayan viendo el acelerador y el freno, vayan conociendo el cartil, después yo adentro y queda para ustedes la pista, bien, si se chocan, castigo adentro, bien, entendido, si señor diga, si señor, búsquen los cascos chicos, si señor jefe, si señor jefe, fíjalo fuerte, fuerte, fuerte fuerte, fuerte, fuerte muy bien, ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Estaba buenísimo! ¡Re bueno! ¡Estaba muy bueno! Yo nunca he venido para acá, digamos. Sí, primera vez que vengo y divertí mucho. Y en esta parte me ando fuerte a mí, no sé, en esa lucha derecha. Y me quemó el brazo un poco ahí. ¡Por tonto! Está bueno esto, pero luego pienso en otro futuro. ¿Y qué por ejemplo? Mecánica. ¿Mecánica? Sí, mecánica. ¿Vos a reparar los cartas? ¡Claro! El día de hoy me ha gustado la linda actividad esta. Gracias a los maestros, a Fucho, a Dirk. Gracias a los directores, a las prestatorias, que lo han hecho todo lo posible para cosas. Gracias a ellos andamos aquí, antes de estar en el hogar. Espero que salgamos rápido todos y que sigamos con su familia. ¿Hace cuánto años que estás? Hace tres años. Estaba en otro hogar, hace tres años. Y debe ser un año y tres meses debe ser. ¿Qué tal? ¿Has logrado hacer muchos amigos? Sí, estoy bien ahí. Estaba hace tres años, mando el regreso y vuelto por... No sé, por mi hermano, quiero volver. Y bueno, yo tengo que ser corriente nomás y vuelto de nuevo y... Gracias a Dios, ya voy a la escuela. Antes no iba a la escuela yo. No estaba en la calle. No estaba en la escuela yo. Ahora sí agradezco. Lo voy a dar porque estoy en la escuela, estudio. Quiero ser alguien, o sea, el día de mañana. Quiero ser contador. Decidí volver porque estoy por cumplir 18 y estoy por tener mi egreso, digamos, del hogar. Claro. Y me facilita la posibilidad de tener cosas así, pero... A la vez disfruto estar en el hogar. Me sacan a hacer muchas actividades, así. Están jugando a pelotas, también a piletas. Me ha ido a la tirolesa de 500 y 200 metros. Hacé kayak en el parque 9 de Julio. A varios lados, un lugar lindo hemos salido. Sí, varias partes, hermoso. Hay que kayak, kayak. Mañana vamos a San Pedro. ¡Viva, állate, állate! ¡Eh! ¡Vamos! ¡ meter, 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 meter!